qué tal amigos de youtube su amigo robusto serrano ya reportando los nuevamente en esta ocasión vamos a dejar tutorial pero de sería de edición lo que vamos a crear un sonido que es muy popular y que muchos este lo solicitaron también por el tutorial solicitaron así que en esta ocasión vamos a dejar el tutorial de cómo editar el famoso sonido del cañaveral ok este muchos de ustedes mencionaban que tienen el este el teclado n 364 en lo personal para mí es un excelente teclado tiene sonidos de calidad muy buena calidad y trae todo así que lo vamos a hacer la edición en este corte entre 64 para los que a veces no tienen un teclado que trae samples entonces pero también se puede dar este teclado no acepta samples pero con los sonidos que tiene vamos a hacer ese sonido cañaveral amigos tenemos la nueva página por ahí en facebook como roberto serrano tecladista así que si podrían por ahí apoyar dándole like y siguiendo la página también subo contenido y de música de los eventos que hacemos y de todo sin más ni menos comenzamos amigos así que primero que nada vamos a hacerlo en él en el en el banco en el combi ok en el banco combi y yo aquí tengo este dividido ya un este son de aquí sonido que utilizo para tocar ok pero vamos a borrar ese sonido y les voy a decir paso por paso como lo vamos a editar lo demás primero que nada si ustedes digamos este sea la acabó el espacio de los bancos niños ni quieren borrar uno que ya existe como en esta ocasión yo lo voy a borrar este aquí en este vamos a vamos a hacer la edición para borrarlo es fácil simplemente vamos a presionar el botón número 8 ok y nos vamos a ir con el cursor de este que está aquí nos vamos a ir a no perdón se me olvidó si de hecho este vamos a presionar el 8 presionamos edit y con este mismo que les mencionaba nos vamos hasta cuando dice 8 se y un combi y ahí vemos el ok parpadeando vamos a hacer días nos va a preguntar si estamos seguros de que vamos a borrar lo vamos a hacer ok y nuestro sonido está borrado ahora vamos a el bot aquí si se dan cuenta en estos botones están enumerados 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a poner el botón número 1 y nos va a llevar a donde dice 1 a program del 1 al 4 ahí nos damos cuenta que una letra a con 2 0 está parpadeando aquí es donde vamos a seleccionar nuestros sonidos que vamos a editar el sonido que va a hacer serían está en el banco g y el sonido sería el sax soprano en este en este caso es el número 65 entonces pero cabe recalcar que cual con si no lo tienen 34 también pueden hacerlo con este con otro teclado y los los sonidos serían exactamente y los parámetros en los mismos que les voy a enseñar entonces sería vámonos con este botón donde dice 10 hold vamos a 1 2 3 4 hasta que nos dé la letra g una vez ahí vamos a seleccionar el sonido 65 que es el sax soprano ok entonces ahí tenemos nuestro sax ahora con este botón vamos a darle clic ahí y nos va a llevar en el siguiente banco que es ahí vamos a hacer lo mismo vamos a irnos a el botón de hold vamos apreciamos a buscar la letra g a b c d ahí está g y vamos a seleccionar el mismo número 65 el mismo sonido y le vamos a dar enter ok ahorita todavía no no está activado ese sonido sólo tenemos el primero pero ahorita les voy a ir diciendo que para hacer para activar lo cual paso es el siguiente nos vamos con esta flecha por este botón le damos clic ahí lo dejamos ahí me hay aquí en esta 1 bt mode lo dejamos a como está le damos clic en este en este nivel es donde se controlan los parámetros de sonido se baja o se sube vamos a dejarlo 127 está bien el segundo el siguiente es 2b lo dejamos ahí esos parámetros no lo vamos a mover aquí también aquí es donde vamos a activar nuestro siguiente sonido que si nos damos cuenta sólo tenemos el primero vamos a activar el segundo la forma que lo activamos es ahí donde está parpadeando con este botón vamos a dar para abajo ok entonces tenemos ahí parpadeando ya ahora vamos a bajarlo para abajo a como está el otro donde dice 1 g a darle ahí está ahora ya tenemos los dos activados ok ahora una vez que activamos el segundo sonido nos vamos con este botón aquí este parámetro es donde vamos a podemos quitar lo podemos quitar para acá pero no vamos a dividirlos en forma de formas no lo vamos a dividir en secciones separados sino que vamos a hacerlo de otra manera entonces aquí lo dejamos igual este parámetro lo dejamos igual también este entonces el siguiente es 4 se lo dejamos igual el otro 4 de lo dejamos igual subimos aquí en transición no dejamos este parámetro así también aquí es donde sucede todo ok aquí en este en el 5b de tun es donde vamos a hacer nuestros edición para que para que logremos sacar ese sonido de cañaveral tan popular por ahí entonces aquí es donde sucede la magia amigos vamos a con este botón vamos a bajar menos 12 y está 12 porque menos 12 ahora con esta flecha nos vamos al siguiente banco nuestro siguiente sonido este vamos a subirlo más 12 3 4 5 6 7 8 11 12 ok ahora escuchen esto ok ya tenemos ahí nuestro sonido editado ahora falta darle un retoque ahí lo vamos a dejar y no vamos a ir al siguiente lo dejamos ahí bien 6 a programación change lo dejamos igual 6 van pero dejamos igual aquí en donde dice 7 a efecto está parpadeando en cero ahora queremos bajar ahí donde dice off y vamos a hacerlo con esto perdón con este se movió esta cosa ok entonces vamos a bajar off con este botón ahora que ya bajamos ahí está parpadeando ok con este dice ya si no con el de donde este botón dice ya vamos a darle para arriba y nos va a aparecer que dice on ok entonces ahora volvemos a dice efecto aunque volvemos ahí ahora parpadeando con este con este botón volvemos para arriba y ahora otra vez le damos 10 y nos va a mandar el efecto y dice es un efecto que le da un poco de reverie se escucha mejor que notaron como cambio ahora ya que tenemos perdidos efectos nos vamos aquí este parámetro lo podemos subir o bajar dependiendo el gusto que tengamos le podemos dar un poco más de reverie un poco menos pero yo creo que este es suficiente ok creo que ahí tenemos suficiente nos vamos al siguiente efecto vamos yo le voy a poner en mi caso un poco más de efecto hacemos lo mismo vamos con el botón de off nos movemos damos prende on regresamos y le damos otra vez y es y nos met nos da el efecto y otra vez dejó entonces ahora sí escuchen esto notaron amigos que ahora suena mucho mejor que antes de ponerle el efecto así que ahí está lo que yo les quería enseñar en este tutorial de cómo hacer el famoso sonido de cañaveral cómo editarlo con los sonidos que ya trae el teclado así que amigos déjenme saber qué les pareció si les fue de ayuda y pues ahí estamos saludos